Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada audiencia, bienvenidos a este majestuoso evento. Muchas gracias, agradecidas y quiero iniciar agradeciendo a la Universidad Católica, en especial al Magíster Ronald Hernández, por esta valiosa invitación. Hola, hoy tengo el agrado de compartir con todos ustedes un tema que me apasiona como ingeniero, docente y coach, que además vengo desarrollando desde el año 2013 a través de mi proyecto tecnológico educativo Docentes 2.0, y es la enseñanza tecnoemocional en la educación del ciclo XXI, que es fruto de una hermosa investigación publicada en julio del 2020, que surgió gracias a este hermoso sueño de crear aulas que apoyen a las necesidades de los estudiantes, entre ellos la motivación de aprender a aprender, como los efectos que tiene la tecnología sobre los estudiantes. Mi nombre es Ruk Mujica, soy venezolana, pero estoy residenciada en el Medio Oriente, soy ingeniero industrial y de sistema, con maestría en software y en docencia universitaria. Además, tengo doctorado en tecnología educativa y postdoctorado en CIS. Asimismo, cuento con la certificación de educador innovador de Microsoft desde el año 2015. Soy la fundadora y CEO del proyecto tecnológico educativo Docentes 2.0. Soy la directora en jefe de la revista Docentes 2.0. He recibido múltiples reconocimientos, entre ellas Embajadora Nacional de Venezuela, reconocida por Reviver Credit, Embajadora Latinoamericana de Tecnología Educativa, reconocida por el Centro Universitario Mar de Cortés. Al presente ocupo la posición número 4 de árbitros internacionales. Hasta el momento he escrito un poco más de 1.900 artículos tecnológicos educativos, 48 publicaciones científicas, 4 libros y he participado en la revisión de pares por un poco más de 150 artículos. Para entrar en contexto, debo señalar que el objetivo de esta disertación es presentar los efectos que posee la enseñanza con la tecnología sobre las emociones. Desde hace casi dos años, en tiempos de pandemia, se ha podido observar un mar de cambios imprevistos e importantes en el comportamiento del hombre. Y, por supuesto, los recursos para enfrentar estos cambios definen y condicionan las respuestas emocionales y afectivas ante una crisis. La ansiedad en tiempos de pandemia se ha desencadenado por los pensamientos que las personas sienten ante una preocupación, tanto por la salud como, por supuesto, por el trabajo, o simplemente por miedo al futuro. No obstante, el ser humano posee una inmensa capacidad de resiliencia, lo cual es seguro que puede encontrar la manera de salir de la ansiedad. Lo importante en estos tipos de eventos es fijar la atención en la superación y no quedarse anclado en el pensamiento y en la queja. Porque la ansiedad aumenta. Así que, mucho ánimo para todos ustedes. Algo muy pertinente que debo señalar es que todo lo nuevo asusta. Y esto les pasa a todas las personas. Muchas veces pensamos que esto solamente nos sucede a nosotros. No, 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 no. Esto no es así. Pero la novedad tecnológica asusta aún mucho más. Y sobre todo a las generaciones que fueron educadas sin tecnología. Por ello me gustaría realizar un pequeño recorrido por todo lo que todos conocemos en algunos avances tecnológicos que han marcado la innovación. Y por supuesto, la fobia para algunos. Al pasar de los años he podido observar y palpar grandes inventos. No obstante, a lo largo de la historia siempre ha aparecido alguien que intenta demolerlo o aterrorizarnos a todas las personas. Por el simple hecho de ser desconocido. Veamos algunos ejemplos. Primero, en el año 360 a.C., cuando Platón, las personas les inquietaba que los estudiantes confiaran en la Escritura. Ya que esto les debilitaría su capacidad para recordar. En 1494, las personas se opusieron a la invención de la imprenda, haciendo alusión a que la palabra escrita sobre pergamino duraba mil años y no estaban seguros cuánto duraría en el papel. En el año 1545 hubo una preocupación en la sociedad por la sobrecarga informativa, aludiendo que tantos libros nos ocasionaría la confusión y sería perjudicable para el cerebro. En 1775 se dijo que la impresión del periódico facilitaba llegar a más personas, pero también despertaría más curiosidad por los acontecimientos. En la década de 1830 se anunció que la máquina de vapor causaría asfixia a los viajantes de los trenes. En la década de 1900 se señalaba que los teléfonos dejarían a las personas sordas y la corriente eléctrica que los alimentaba podría ocasionar la muerte. En la década de 1920 un crítico experto señaló que la radio haría que las personas no educaran el acto de pensar. En la década de 1950 la televisión se convierte en el nuevo instrumento para el entretenimiento y sus opositores expresaron que la televisión haría daño emocional. En 1976 se dijo que los ordenadores traerían perjuicio por la programación. Ya en el año 2010 se comenzó a demostrar que el Internet expande la atención de las personas. Podemos notar que todos estos ejemplos nos llevan a reflexionar que lo desconocido causa temor, miedo e incertidumbre. La llegada de la tecnología a nuestra vida diaria ha supuesto un cambio de gran escala, lo cual admite que las computadoras, las tabletas y los teléfonos inteligentes nos facilitan estar conectado a la red durante todo el día. Pero el uso de este es lo que permite que las emociones afloren. Por lo tanto, la tecnología ha establecido la historia actual de la llamada sociedad del conocimiento y configura gran parte del tejido social y las investigaciones han demostrado su impacto óptico, cognitivo y emocional. La sociedad se observa a sí mismo como un prototipo tecnológico que personifica y entiende la realidad en la que se desenvuelve a través de las pantallas que transportan hasta el espectador a su propia imagen, conformando la experiencia visual de la sociedad actual. Desde luego, está la premura de la instauración de la tecnología que varios autores les han nombrado a las personas nacidas a partir de los años 80 como la generación NET, que son aquellos sujetos que han nacido, heredado una pantalla. Por ejemplo, la televisión. No está. En el 2001, se asumió una clásica división que planteó el autor Prensky entre los nativos digitales y aquellos que no nacieron en el mundo ya digital y los migrantes digitales, que son las personas que no han nacido en este mundo, pero que de una forma u otra han tenido que aprender y que aceptan en mayor o menor grado la tecnología. Por lo tanto, con el aumento acelerado de la tecnología, se corre el riesgo de caer en una actitud de indiferencia, llegando a una percepción fragmentada de la realidad que subestima la experiencia estética como experiencia del conocimiento. En este sentido, puedo afirmar que no todas las personas aceptan la tecnología, ni siquiera se plantea convertirse en un inmigrante digital. Incluso, dependiendo de las reacciones de los sujetos ante las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento y las tecnologías para el empoderamiento y la participación, donde se puede realizar oportunamente una clasificación de cuatro categorías. Tenemos los entusiastas, los partidarios, los modernos primitivistas y los luditas, que son los críticos de la tecnología que desean acabar con la dependencia que actualmente tiene ella sobre la humanidad. En tiempos de pandemia, como todos conocemos, esta clasificación se vio obligada, sí o sí, a sumergirse ante el paradigma tecnológico educativo. No hubo escapatoria. La educación de un ambiente de clase presencial a una totalmente en línea, donde las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, las TAC, ayudó a que el impacto tecnológico no afectara al nivel personal o social, ya que este minimizó los mecanismos en el rendimiento laboral y emocional. Se debe tener presente que las emociones es algo nato de los seres humanos. Esto nos sirve para adaptarnos al entorno. En el año 1984 surgió el término tecnoestrés, considerado como un trastorno de tipo adaptativo y motivado especialmente por una falta de autoeficacia para manejar con las nuevas tecnologías. En otras palabras, por una incapacidad ante las mismas. Ahora bien, existe una diversidad de términos próximos al tecnoestrés, como son la tecnoaciedad, la tecnofatiga y la tecnoadicción. Partiendo del sentido biológico de la ansiedad, puedo señalar que la misma es una respuesta a la supervivencia. El sentido biológico de la fatiga es el cansancio emocional o el agotamiento y el sentido biológico de la adicción es parte de la necesidad consciente e inconsciente del conjunto para afrontar un reto. Es por ello que el docente del siglo XXI se siente más estresado porque al no estar alfabetizado digitalmente y con más responsabilidades diarias, al mismo tiempo tiende a rechazar la tecnología en su quehacer pedagógico. Muchas veces por no tener la oportunidad de capacitarse, por no tener dinero o sencillamente por tener miedo a ser criticado por no ser un experto con la tecnología. Les recuerdo que nadie nace aprendido desde el momento en que nacemos nos caemos y nos levantamos para seguir creciendo. Por lo tanto, todos los humanos cometemos errores y nadie está libre de esto porque aprendemos de las experiencias, del ensayo y del error. También en los últimos años la enseñanza apoyada en tecnología ha influido en las emociones, tanto en los estudiantes como en los docentes y esta investigación comprobó estos eventos. en tiempos de pandemia que el sujeto cuando está forzado a realizar una actividad puede alcanzarlo y adaptarlo a sus necesidades. Hoy les voy a presentar o recordar para aquellos que ya lo conocen los efectos emocionales ocasionados por el uso de la tecnología. Primero tenemos la tecnoaciedad. la tecnoaciedad produce en las personas una fuerte tensión psicológica, una tensión egodistónica y malestar ante el uso presente o posible de algún tipo de tecnología. La tecnoansiedad podría ser la entrada a la tecnofobia. la tecnofatiga que se caracteriza por sentir cansancio, sensación de cansancio, agotamiento mental y cognitivo debido al uso de la tecnología. Esto además puede acompañarse de actitudes escépticas y creencias de incapacidad. y un tipo específico de la tecnofatiga sería el síndrome de fatiga informativa. La tecnoadicción que sería un tecnoestrés específico debido a que es un descontrol de los impulsos mediante el cual el sujeto se ve obligado a utilizar la tecnología a cualquier hora y en cualquier lugar durante largos periodos de tiempo. Y los tecnoadictos que son aquellas personas que están al día con los últimos avances tecnológicos y acaban siendo de la tecnología el eje de sus vidas lo cual produce un estrés e inestabilidad por no tener todo al su mano todo al alcance ahora ya que hemos recorrido los términos o aprendido de ellos donde las personas pueden capacitarse para comenzar a empoderarse de la tecnología bueno existen infinitas plataformas para tomar capacitación hoy les traigo algunas de ellas y son las siguientes tenemos ETS que es una plataforma que ofrece cursos gratuitos a nivel universitario de un amplio rango de disciplinas tenemos a Coursera esta plataforma educativa que cuenta con videolecciones ofrece cuestionarios interactivos es posible hacer tareas y que sean evaluadas por los compañeros esta Udacity que tiene una misión de llevar la educación superior que sea accesible posible atractiva y eficaz una vez finalizado el curso es posible recibir un certificado acreditado tenemos a Tutelius que es una plataforma colaborativa de formación online que ofrece una gran multitud de temas además permite obtener certificados y diplomas universitarios a través de sus contenidos tenemos a Khan Academy esta plataforma es una de las más famosas en la formación online cuenta con una amplia y diversidad de bibliotecas de contenido Khan Academy también tiene presencia en el canal de YouTube tenemos a Udemy que es una de las más de las más grandes las plataformas de aprendizaje online en la que se puede encontrar una multitud de materiales académicos y por supuesto nuestra plataforma tecnológica educativa docentes 2.0 que ofrece cursos de capacitaciones actualización para los docentes a nivel mundial en nuestra plataforma pueden encontrar cursos artículos diarios infografía videos revistas congresos webinars presentaciones y otros materiales todo con una orientación para ayudar al docente tradicional que ha quedado desfasado con el avance de la tecnología antes y durante la pandemia muchos docentes e instituciones se preguntaban ¿qué herramienta puedo utilizar para familiarizarme con la tecnología? como plataformas nos hemos dedicado a brindar herramientas que ayudan a las personas con tecnoansiedad tecnofatiga y les recomendamos a iniciar a integrarse al mundo tecnológico con las siguientes aplicaciones en una investigación que realicé en el año 2016 puedo iniciar esta hermosa clasificación de las herramientas digitales y ya en el presente en el 2021 fue perfeccionada este círculo infinito de herramientas el mismo sale publicado este mismo mes de noviembre y pueden encontrarlo en nuestro canal de youtube si lo desean ver en un webinar donde expliqué cada una detalladamente pero hoy solo les traigo las más sencillas aquellas con las cuales debemos iniciar el empoderamiento digital veamos para presentaciones tenemos powerpoint para iniciar con una presentación sencilla donde se plasme todo aquel contenido de manera significativa utilizando imágenes texto video y esto puede ser compartido a través de los correos electrónicos o por alguna mensajería de texto luego cuando usted se sienta seguro puede pasar a google slide y un nivel más avanzado sería precio estos dos aplicaciones se pueden compartir a través de correos electrónicos y por los canales de distribución a través de un enlace directo para crear videos tenemos a video show que es una aplicación que se puede utilizar para crear videos muy intuitivos e interactivos a través del teléfono luego se puede utilizar en el servidor online llamado novio que le permite grabar su rostro y presentarlo luego a cantasia que es un software que le permitirá grabar sus presentaciones gracias a la integración que realiza con powerpoint para evaluación este es el punto que todos los docentes esperan tenemos a google form es la más sencilla por supuesto y permite crear varios formularios e interrogar integrar diferentes preguntas automáticamente recoge los nombres de los usuarios y los resultados luego podremos pasar al siguiente nivel que tenemos a learning pod que es un banco de pruebas en línea los docentes pueden mezclar ceder e imprimir exámenes para sus estudiantes y por último tenemos a Socrates que es un sistema de respuesta de estudiantes inteligentes que permite a los docentes involucrar a los estudiantes a través de una serie de juegos educativos y ejercicios utilizando el teléfono inteligente y las tabletas funciona tanto con una aplicación o en cualquier navegador web como se puede evidenciar existen infinitas aplicaciones y es por ello que los invito a ver nuestros webinars y los videos que se encuentran en nuestro canal de youtube docente 2.0 donde podrán encontrar una amplia gama de herramientas que pueden ser utilizadas en la educación digital como lo he mencionado en otras disertaciones es la combinación de la educación presencial virtual y a distancia sé que en este momento se preguntan ajá doctora ya conocemos y recordamos afirmamos que tenemos miedo fobia duda ahora que podemos hacer para controlar el miedo la ansiedad ante el uso de la tecnología bueno mis recomendaciones son las siguientes primero debe centrarse en el momento presente trate de resolver las actividades poco a poco no importa la cantidad de herramientas que utilices sino la calidad de la enseñanza segundo no consuma información en exceso trate de depurar el contenido busque contenido relevante en los sitios confiables eso le ayudará a que su quehacer pedagógico sea más significativo tercero establezca espacios y oral si no tiene conocimiento en cómo usar utilizar las herramientas tecnológicas tome al menos 45 minutos al día un curso una actualización una capacitación un video educativo a través de youtube y cómo utilizar una herramienta póngala en práctica y le aseguro que podrá enriquecer sus clases recuerde que la repetición nos hace sentir seguros y el cambio nos hace sentir libres emocionalmente cuarto diseñe rutinas para todos los miembros de la familia es cierto que cuando estamos en casa se debe tender la familia por lo tanto se debe tener una agenda del día donde se pueda gestionar las emociones quinto procure reducir los pensamientos negativos como doctora incluyendo otros tipos de información que equilibre el pensamiento y le dé tranquilidad ejemplo música frases cortas que motiven la inspiración sexto potenciar las emociones que nos vinculen como por ejemplo la solaridad interés alegría y serenidad y por último busque ayuda profesional si lo necesita si lo requiere buscar ayuda o pedir ayuda no es algo malo consultar a un colega o compañero de trabajo no lo hace inferior al contrario usted le da la oportunidad a otra persona que también amplíe sus conocimientos para finalizar este bello recorrido debo insistirle que por favor recuerde que la enseñanza tecno emocional crea crea un aula de clases de importancia y significancia para el futuro el manejo de las emociones al usar la tecnología puesto que son sentimientos los que nos permiten renunciar a ninguna técnica tecnología porque estamos atados al sentimiento biológico del mismo asimismo se debe considerar que los docentes y padres ante la cultura digital deben educar en la responsabilidad que implica la conciencia de la acción libertad y control sobre la misma como además la evaluación de tal acción como portadora de beneficios o perjuicios emocionales para ello es impredecible que primero se refuercen las actividades de ocio saludable ejemplo dar una vuelta un paseo ver la televisión escuchar música leer un libro o navegar a través de internet segundo establecer una relación basada en el diálogo sinceridad y respeto mundo tercero controlar los tiempos del uso de la tecnología cuarto ser consciente que usted como docente son modelos iniciales de los educados quinto estimular las destrezas sociales que le favorezcan buenas relaciones sociales y por último que las políticas educativas de los países se comprometan a cooperar para así facilitar el acceso a la tecnología y a sus ciudadanos para promover su desarrollo y evitar la creación de una nueva barrera recuerden que la educación comienza en el hogar continúa en la escuela y se consolida a lo largo de la vida muchísimas gracias por su valiosa atención quedo atenta a sus valiosas interrogantes muchísimas gracias gracias Gracias.